Muy buenas a todos amigos, soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más a mi canal Como cada lunes, reaccionando a vuestras jugadas Cada semana os superáis el nivel Y esta es una semana increíble Además habéis tenido un vídeo de jugadas profesionales Ahora toca ver las vuestras Si queréis participar, como siempre tenéis este correo para enviar vuestras jugadas Y si tenéis algún tipo de duda de cómo hacerlo Tenéis toda la información en la descripción Así que vamos a ver si me sorprendéis esta semana Espero que disfruten muchísimo del vídeo Y vamos a ver vuestras jugadas ¡Let's go! Y vamos a empezar con el vídeo Como os he dicho antes, nos estamos poniendo más serios con el nivel Por lo tanto agradecería un like por todos estos suscriptores Que han pasado esta dura prueba de ser escogidos para que salgan en el canal Así que vamos a ello Como siempre, por si no lo sabéis Y Taro, mi moderador, hace este reaccionando Viendo todas vuestras jugadas No se pierde ninguna Joder, parecía hasta que tenía iBot este cabrón Buen 3K, vamos a seguir viendo Se esconde muy bien en el carro Muy... ¿Y esa triple de dónde ha salido? What the fuck, bro? Es que yo tampoco he visto esa triple Vamos a ver el sniper Alguien que me intenta usurpar Vale, con mi mismo nombre Muy bien No falla ninguna bala Que es lo interesante como AVP Porque cuando fallas balas estás muy jodido Si son buenos el equipo contrario estás muy jodido Vale, segunda bala Vale, segunda bala Con la CZ Lo ha hecho perfecto O sea, ha hecho todo perfecto Ha sacado la CZ para el tío que no le daba tiempo Y esa jugada ha sido perfecta Como AVP la ha hecho muy muy bien Ahí la ha manqueado mucho Pero con esa manguera y ese transfer Arregla todo Muy buena Tanazos Por cierto, mucha gente me dice que por qué no me pongo Una tripla a través del humo Ahora comento lo que os iba a decir Esta mira, vosotros como la veis Me tienta muchísimo de usarla, tío Pero muchísimo ¡Oh, oh! El colateral más random que he visto en mucho tiempo, tío Joder, había uno en gotas que estaba reventado Y va y se lo hace Como aquí también estáis viendo Se ha modificado lo del hub Que no sé si es una cosa que querríais ver en el canal Cómo modificar los textos de la interfaz Lo del hub Porque, bueno, también aparece de hecho la interfaz Me parece que Stax es uno de los youtubers que lo tienen modificado No muchos youtubers lo tienen modificado Pero me gustaría saber vuestra opinión sobre eso Si queréis ver un vídeo al respecto Y, por cierto, no nos banean por hacer eso ¡Uy! Buena flash rebotada Antiguo Dastos, por cierto Matarle corta Bueno No sé si tendréis un suscriptor que sea el screen Pero si me estás viendo Bonjum, mon ami One B, one B One B, one B Empieza el spray Me encanta que hagáis esto ¡Oh, my fucking God! Joder, cómo se nota que es español ¡Oh, my fucking God! Cuando os venga mucha gente No le deis... No tengáis miedo a darle full auto A darle caña ¡No! ¡Uuuh! ¡Uuuh! Eso me ha disparado Me gusta muchísimo Tren con el AVP, tío Se nota muchísimo que Tren es un mapa de AVP, ¿eh? Pero se nota una auténtica barbaridad Y él solito ha defendido la bomba Él solito No le ha hecho falta a nadie más Vamos a ver esa USP ¡Fua! Vaya festival tiene Tres mochas ¿Qué queda el de triple? ¡Oh! ¡Oh! A ver, el de... El de guantes está fallando mucho, ¿eh? No se ha puesto nervioso ese 35K Veamos ahora Coge la USP Ah, vale Que es un terrorista Me estaba rayando por los guantes, tío Tengo que ser CT Estaba matando a todos los de la rotación, el cabrón, ¿eh? Bueno Ha sido un clicker por los cortes No se ha podido apreciar Pero los WANs los ha dado Esa flash es mala Yo ahora os aconsejo una cosa Pues ese tiro era muy difícil, ¿eh? Si le acompañamos la suerte a través del humo Ya que meto un wallbang a través del muro este Que como sabéis, es wallbang Yo lo que os aconsejo Es que alguien los tire Una flash a la izquierda, chavales Es lo mejor que podéis hacer Tenía un CT, tío Que se le había colado, chichi Bueno, no Sería el que rotaba, claro A veces El counter parece muy fácil, ¿eh? ¿Veis esto? Y decís El counter es súper fácil Pero para que te salga una jugada de esas Flipas, ¿eh? Flipas Mata al de... Al de roto Muy buen nosecope Por cierto, tengo que enseñar un vídeo De un doble nosecope Que hice ayer, tío De hecho, creo que lo voy a enseñar Al final del vídeo No sé, no sé lo que haré Hay los argentinos Que todavía esos son Claro, y tiene que ver al de cielo ahora ¡Hijo de puta! ¡Qué traviesos son los argentinos, eh! ¡Qué traviesillos sois! ¡Qué cabrones, tío! ¡Wow! Si estás en el cielo para ver Eso es terrible A mí no me gusta defender en esa zona Porque hay tantos spots Que te... ¡Otro! ¡Otro! Diciendo ¡Venga, pasen! ¡Que yo ya...! Me cago en 10 Hostia, si es que es lo que digo Desde Gevena Hay tantos spots de boost Que te pueden pillar Coño, hoy va la cosa de USPs, ¿no? Matar al segundo Aquí los terroristas Lo ha hecho de culo Porque si os estáis fijando Eso debería haber sido un russeo Y han entrado uno por uno Eso no se puede hacer nunca Bueno, lo que os iba a comentar De la flash, ¿vale? Vosotros cuando entráis A main de caché Y queréis que os flasheen Que haya una persona detrás Siempre tú tienes que decir Que quieres pusear Para que no te tiren un humo Que te tiren el flash A la izquierda, al fondo Y tú como piques a la derecha No te va a cegar Y evidentemente A los terroristas Sí, os se van a girar Y puedes aprovechar Ese tiempo para matar Así que chicos y chicas Eh... Os voy a dejar El clip que me saqué ayer Que es una auténtica pasada Que son dos noscopes Y con ello me despido Decidme en los comentarios Si os ha gustado también Mi jugada Muchísimas, muchísimas gracias Por vuestro apoyo Y nos vemos Mañana con más Un saludo Y hasta la próxima Me tapó a toda la cara Con el life Con la idea Uno en... Arco, arco, arco Había uno, eh Se lo han matado Se lo han matado Lo que me Sienta ahí para ver si puedes No, 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 no No, 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 no No, 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 no Oh, my